Porque me dicen que ya entró al sistema un personaje que creo que podría debatir con nosotros sobre temas de la vida, de la realidad de este México a veces más convulsionado, envenenado, que... ¿Qué dice el señor? Ah, bueno, muchas gracias señor. Gracias, muchas gracias. Gracias, cuídate mucho. Gracias, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Aquí estamos transmitiendo desde la calle y se para un señor en su gol a decirnos gracias por lo que hacemos. Seguramente no es del grupo, del personaje que intentaba presentar a continuación, porque yo veo más a Mario Ponce, conocido en redes sociales como Marietto Ponce, como parte de estos que dicen todos somos Loret, que por cierto se ha diluido esto que decían que era básicamente el inicio de la revolución para tumbar a López Obrador o para despertar al México que ellos entienden como México. Marietto Ponce se identifica en redes sociales como padre constructor y viejo lesbiano. Y le agradezco que venga a hablar sin censura, sin temas definidos, al menos eso es lo que le propuse, un debate abierto, respetuoso, aunque creo que le falta mucho a él para respetar a su servidor. Bueno, pues para que se ensucie las botas, saludo a Marietto Ponce y le agradezco mucho que estén sin censura. ¿Cómo estás Marietto? Buenas noches. Buenas noches, Vicente. La verdad que es un gusto estar aquí en vivo, yo pensé que esto no se iba a dar, pero de verdad que te agradezco el espacio y vamos a darle, ¿cómo ves? Oye Marietto, déjame para empezar, porque no conozco tu trayectoria, sé que eres cercano a personajes panistas, tú eres panista, priista, perrerista, emesista, ¿qué eres? Mira, te comento, cuando era muy joven y estaban las elecciones justamente del 88 y Manuel Cloutier fue candidato, yo me puse la camiseta del pan, recuerdo en la preparatoria haber hecho campaña por él, lo conocí personalmente, me parecía un gran personaje y supongo que como muchos mexicanos ya estábamos cansados del PRI y de esa que ahora llaman la dictadura perfecta, yo sí quería un cambio y me parecía que esa era la solución. Después, yo jamás pertenecía al partido, jamás me he afiliado ni a ese ni a ningún otro partido, pero después en las elecciones del 2004, yo apoyé al proyecto del PRD porque me parecía que era una izquierda progresista, me parecía que era la forma en la que íbamos a poder garantizar derechos justamente como lo comentaban ustedes en su sección anterior de las minorías, yo creo en el matrimonio de personas del mismo sexo, creo también en la adopción de las parejas homoparentales, creo por supuesto en los derechos en general de las minorías, soy apoyador de los movimientos feministas, pero también creo en las libertades en general, en todas las libertades, en el derecho a la expresión, en el derecho al libre mercado, y creo que mientras un país es más liberal, tiene mejores niveles de vida, y eso lo podemos ver, son datos que pues ahí están y son incontrovertibles. Aún así, yo no me considero un libertario, yo sí creo en la participación del Estado en el desarrollo de los países, creo que la educación debe ser pública y gratuita, creo que la salud igual, y por supuesto la seguridad, creo también en los programas sociales como esos programas de apoyo a adultos mayores, creo en las estancias infantiles, en la inversión de refugios para mujeres violentadas, creo en programas de inclusión, como lo pueden ser todos los temas de discapacitados, y por supuesto el apoyo a los grupos minoritarios o llamados ahora me parece que liberto. Entonces, yo soy un hombre de izquierda, me gusta el término socialdemócrata, aunque en México está muy prostituido, porque ahora resulta que todos son socialdemócratas, incluido el propio PAN, que es un partido que siempre ha sido de derecha, y bueno, el PRI, que me parece que es un partido populista, por más que ahora se quiera mover hacia el centro, pues es un partido populista, ellos son los que inventaron, no los programas sociales, sino los programas asistencialistas, y en ese sentido me parece que el PRD es la, digo, aunque los pobres están a punto de desaparecer, me parece que son una opción real, progresista, y por qué no decirlo, también ciertas personas que militan en Morena tienen esa visión progresista, hay varios ejemplos, el problema es que Morena no es desde mi punto de vista un partido político, sino una secta que gira en torno a la gran personalidad de un hombre, si ciertamente es muy carismático, pues también es un hombre que no escucha a nadie. Y esto, digamos, es la definición de mi postura política, y quién sabe más de mi vida personal, me dedico principalmente a hacer proyectos, pero tengo otro tipo de negocios, en distintos lugares, incluso fuera del país. Muy bien, déjame levantarte. Adelante, adelante. 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 Adelante.